Bien, otro de los temas que queríamos abordar hoy en nuestra edición de Telediario tiene que ver con el anuncio que hizo el gobernador de la provincia de Entre Ríos de comenzar próximamente el pago, tanto de los sueldos del mes de junio y también del medio aguinaldo, en un periodo que va desde el primero al 10 del próximo mes. Es por eso que nos visita hoy aquí en Estudios Hugo Balay, el ministro de Economía de la provincia. ¿Qué tal, Balay? ¿Cómo le va? Muy bien, muy buen mediodía para todas y todos. Bueno, gracias por estar acá. No, por favor. Bueno, de alguna manera, ¿cómo se logra concretamente poder, bueno, en tiempo y en forma, como corresponde, pagar el sueldo del mes de junio y pagar, bueno, el aguinaldo en los primeros días del mes de julio en un contexto difícil como sigue siendo este de la pandemia, ¿no? Sí, realmente cuando compartíamos con el gobernador ayer, previo a su informe, y él también lo expresaba, esto es producto de un ordenamiento, desde el punto de vista económico y financiero de la provincia, donde obviamente desde el primer día del inicio de la pandemia, él fijó muy bien cuáles eran los objetivos, fundamentalmente dónde iban a ir a parar los principales recursos de la provincia, y así fue como el sostenimiento de los ministerios, esencialmente el de salud, el de desarrollo en toda la parte de alimentos y el de seguridad, fueron los tres focos en los que pusimos todo el mayor esfuerzo. Pero no obstante eso, dentro del ordenamiento hubo otras instancias, como fue la reestructuración de la deuda, cómo fue este control que hacemos en forma diaria, respecto de dónde destinamos los recursos, es lo que nos permite hoy anunciar esto, bueno, dos anuncios en realidad en esta semana, el primero la no continuidad de la ley de emergencia, que también debemos hacer referencia a esto, porque también va a ser un esfuerzo que va a hacer el gobierno de la provincia en el segundo semestre del año, pero en esta charla con el gobernador recordábamos que hace nada más que un año atrás, el mismo aguinaldo que hoy vamos a poder pagar en los tres días inmediatos a terminar los sueldos, lo pagábamos en tres cuotas mensuales, y esta es la realidad que hace un año nos llevó a presentar a la legislatura ese proyecto de ley, y es la realidad que hoy nos permite también no prorrogarla, cosa que era facultad del Ejecutivo, en este caso del gobernador Bordel. O sea que se han achicado también los tramos, o la cantidad de tramos. Sí, es así, nosotros veníamos pagando el tramo de sueldos en siete días, incluso desdoblando los dos últimos días en montos, donde se pagaba parcialmente algunos sectores y se cubría el otro, en este caso en este mes vamos a pagar en cuatro días, se inicia el jueves primero de julio, se termina el martes siguiente los sueldos, y después ocho, nueve, y sábado diez se va, perdón, siete y ocho, porque el nueve es feriado, el sábado diez se termina de acreditar el aguinaldo, o sea que del uno al diez va a haber en realidad diecisiete mil millones de pesos, que básicamente la mayor parte va a ser destinada al consumo. Diecisiete mil millones. Diecisiete mil millones de pesos. Yo sé que es muy difícil hablar de estos números porque son tanta cantidad de cero que es difícil llevarlo a la práctica, pero es esencialmente, esto también va a contribuir de alguna manera a que esta actividad tan resentida por la pandemia en algunos sectores determinados también pueda mejorar un poco, o sea, en esta instancia de que gran parte de esos montos que persiguen los trabajadores van a consumo y ese consumo también es generador o por lo menos acompaña algún nivel de actividad. Exactamente, ayer hablábamos de alguna manera más o menos del mismo tema con el secretario de Hacienda y de Economía de la Municipalidad de Paraná. Aunque uno no tenga dimensión concretamente de lo que significa la cifra, lo importante es que se vuelca al consumo, al mercado interno, a dinamizar la economía, como por ejemplo la actividad de los comerciantes, ¿no? Sí, sí, yo leía y escuchaba ayer a Eduardo Macri haciendo mención a esto, digamos, y justamente el pago del aguinaldo, que la gran mayoría de los municipios lo pueden hacer antes del fin de semana, que coincide además con el Día del Padre y determinados... bueno, creo que son todos bienvenidos, nosotros decidimos sostener lo que la provincia habitualmente hace, que es pagar primero los sueldos y después el aguinaldo, pero si sumamos en ciudades las más significativas, como puede ser Paraná, por ser la capital de la provincia, la cantidad de empleos públicos, más la cantidad de empleados municipales que van a estar percibiendo, volvemos a que todo eso, gran parte de todo eso va a ir a consumo y a mejorar las actividades tan castigadas en este año y medio. Usted lo mencionaba recién, y no podemos dejar de hablar un poco más sobre el tema de lo que fue la ley de emergencia solidaria aquí en la provincia de Entre Ríos, en su momento bastante cuestionada, sobre todo por los gremios estatales y algunos otros tipos de sectores, pero de alguna manera, digamos, si pudiéramos contarle a la gente en términos sencillos, ¿qué fue lo que permitió esa ley de emergencia solidaria ordenar y poder, bueno, de alguna manera redistribuir recursos que si no, no hubiera sido posible? Lo primero es hacer referencia a que esta ley sí tuvo en consideración que el esfuerzo se lo pedimos a los de mayores recursos. A los que más tenían. A los que más tenían. En la parte tributaria se fue al sector financiero, que no estaba afectado por la pandemia. Y en el caso de las retenciones al personal activo jubilados de la provincia, también se hizo una escala donde a los determinados salarios no se les pidió ningún esfuerzo y después fue creciente el esfuerzo en función de las remuneraciones. Esto creo que más allá de que fue cuestionada, fue judicializada, pero todas las presentaciones le dieron razón a la provincia que estaba dentro de los términos que constitucionalmente se pueden hacer, permitió, y esto es lo que yo creo que sí podemos referenciarlo independientemente de los números, que el 50% de los mayores gastos que se tuvo la provincia, específicamente en salud, desarrollo social y seguridad, se cubrieron con esta ley de emergencia. O sea, este esfuerzo que le solicitamos a los centros reanos, a los trabajadores y a los jubilados de la provincia, fue el que permitió cubrir el 50% del mayor, o sea, del incremento del gasto que ya estaba previsto en estos ministerios. Por ahí, ¿qué otra cosa además de la ley de emergencia solidaria permitió que ustedes puedan ordenar la finanza? ¿Se me hace o me viene una idea de renegociación de la deuda, no sé, contribución de los entrerrianos, pago de sus impuestos? Sí, hay dos hechos puntuales que la reestructuración de la deuda, sí, por supuesto, porque toda la carga de pago de intereses que teníamos previstas para este año se redujo prácticamente al 50%. Si nosotros recordemos, hace aproximadamente 60 días, el gobernador Bordet anunciaba y junto con la ministra de Salud firmamos un decreto donde parte de ese ahorro que tiene la provincia, aproximadamente 500 millones de pesos, se destinaban exclusivamente al Ministerio de Salud y para la compra de equipamiento, no ya para gastos corrientes, sino y está dando vuelta ya una licitación para la compra de 40 ambulancias. O sea, esto es cuando nosotros hablamos, y el gobernador y nosotros desde el Ministerio lo ejecutamos, esto es cuando uno habla de hacer muy eficiente el gasto y este ordenamiento de las cuentas que nos permiten este tipo de posibilidades, como es no prórroga de la ley de emergencia y empezar a sostener un cronograma de sueldo acorde a lo que debería ser habitualmente. Con todo, Hugo Balay, muchísimas gracias por esta visita aquí a Telediario. Por favor, un placer como siempre. Seguimos nosotros con más información.